... Bueno Marcelo, hablaba hace dos semanas en el partido acá en Caballito con Gaby Díaz y con Tommy Molina y les preguntaba si había que empezara a ir con el cardiólogo por cómo habían empezado a dar vuelta al resultado y cómo habíamos sufrido hoy la verdad que la antítesis resolvió un partido muy rápido y después se dieron el gusto de tener una goleada a favor Sí, la verdad que hicimos un gran partido, fuimos muy inteligentes en el primer tiempo no encontrábamos la pelota pero supimos aprovechar los espacios que nos dejaban, los atacamos pudimos estar finos para hacer los goles y la verdad que nos sentimos muy bien tenemos un gran grupo, se ve en la cancha, se ve en la gente también que estamos todos contentos, estamos todos bien y queremos lograr el objetivo Está claro que tienen una idea, que la respetan, que la llevan a cabo, que les da resultado pero me parece que lo importante es esto que vos marcaste el grupo, sobre todo en este momento ¿no? el grupo, la unión, cómo se están conectando con la gente que son en estos momentos complicados, tal vez el empuje, el plus que les da Sí, tenemos un gran grupo, Claudio se incorporó ahora a mitad de año el Turbo, la verdad que ni se notaron, parecían que estaban en el principio de año como nosotros la verdad que es un grupo bárbaro, es muy buena gente y la verdad que a la gente le da un plus, extrañábamos mucho esto queríamos que la gente esté, que queríamos que disfruten con nosotros que nos alienten en un momento, que por ahí arrancábamos perdiendo como nos tocó el partido pasado que jugamos acá y después lo supimos dar vuelta y la verdad que es un plus, un plus muy bueno ¿Cómo te estás sintiendo vos en la personal? porque lo hablábamos recién en Fogacarma, para mí sos uno de los jugadores más regulares más importante del equipo Bien, bien, me siento muy contento acá, la verdad que la gente me lo demuestra y me mandan las redes sociales, la verdad que estoy muy contento con eso y en la cancha tengo a Gabi, tengo a Juan y Sil que la verdad que me dejan muy tranquilo, que me patean muy poco al arco y las que llegan quiero estar y quiero también lucirme y quiero estar entre los once todo el tiempo Hiciste fácil una bastante difícil en el primer tiempo todavía no había el resultado tan amplio creo que fue a Riquelme que se le sacaste un ángulo la verdad que resolviste con mucha solvencia Sí, la verdad que como te digo, quiero tener esa pelota y la quiero aprovechar me confié desde el principio porque pensé que se iba alta y bajó de golpe la verdad que patió muy bien y pude resolver La última, Marce, te vi hablando mucho en un momento del segundo tiempo que te acercaste al banco con los técnicos ¿Qué hablaban? ¿Hablaban un poco de la salida? Sí, no, hablaban un poco de la salida porque al principio no encontrábamos ese juego que queríamos, como te dije y decidimos sacar largo que estábamos ganando y bueno, fuimos por eso Bueno, Marce, lo mejor para lo que viene No, muchas gracias ¡Vamos!